que la parte alta termina en el sistema de la cava superior porque termina en el sistema de la yugular la parte media en el del ácido que termina también en cava superior pero la parte baja del esófago abdominal termina en la porta o sea que es un sistema anastomótico entre la sangre del hígado y la sangre de los sistemas cavas y ese es un concepto muy importante la inervación del esófago está dada por el plexo periesofágico que está formado por el neumogástrico y el simpático toráxico y los límangos los neumáticos cervicales van a la cadena superior interna los linfáticos medios van a la cadena de la clínica posterior o sea que queda ambos trabajos en la columna y los linfáticos abdominales son los que van a la pequeña curva o linfáticos de la pequeña curva del estómago ¿estamos? así que vimos la explicación la luminosa, la arterial, los linfáticos y vimos la inervación ¿qué cosas son las más considerables para el examen o que más se preguntan? para el ensófago lo que más se pregunta son las relaciones obviamente se preguntan relaciones de cualquiera de los cuatro sectores ¡Nombrelo! ¡Nombrelo! las relaciones del menestino posterior o nombre las relaciones en el cuello o nombre las relaciones del adrenal ¿está? A ver si me olvidé de algunaombra que me quería decir Tienes preguntas ¿tienen preguntas? ¿el impacto de sofá nosotros en el grupo activo aquí nos habíamos quedado a una hora de particularidad no tenía mal una circulación de la circulación podía ir hacia arriba y hacia abajo ¿es importante en el sentido de que la circulación linfáctica se pueda hacer a centesto o a centesto? ¿qué es? ¿me estás hablando de los músculos cutáneos de la cara? los nombres los nombres o sea psicopático mayor, psicopático menor el orbicular, el canino el uniforme, el frontal el funcionador más entero pero el rectorio de Saldorini los nombres nadie te va a preguntar las excepciones en el músculo de la cara nadie ¿está? sí, por supuesto es muy importante por ejemplo en cara una cosa que es fundamental es saber la inervación motora y sensitiva la inervación motora por la rama cérvico-vacial y por la rama este el facial sería lo que es el territorio superior y el territorio inferior y después conocer los tres territorios de maxilar maxilar superior entonces el contacto de Wilhelm es la superior y no es la inferior esas son las cosas más importantes lo que es la inervación motora y la inervación y la inervación positiva es lo más importante acá bueno creo que tiene práctica también ¿no? que pasen bien gracias